Muy buenas a todos, estamos en Autonaut Y seguimos aquí con estos robots locos Haciendo de todo, madre mía chaval Como vamos, como vamos, como vamos Bueno, voy rapidito para que me de tiempo a hacer muchas cosas En primer lugar quiero agradecerle a Pino Manolo Caso Que me dijo que el constructor De De troncos, los movía de uno en uno Y dije, lo miraré Y efectivamente lo he mirado y tenía razón Y la gente ahora dirá, yo también lo vi, yo también lo vi Pues haberlo escrito, él lo ha hecho Con lo cual el primero, lo demás no lo habéis visto Así que vamos a modificarlo Lo teníamos aquí para que cogiese uno, moviese otro Y si se morlo colo, lo otro lo vale Pues esto vas a coger a manos llenas Esto lo vas a dejar a manos vacías, me lo vas a hacer para siempre Y sigue a tu bola Ya está, corregido, gracias Un like para ti, bueno dicho esto Lo metemos en faena Si recordamos bien el último capitulillo Teníamos, madre mía Bueno aquí me falta gente, yo creo que habrán ido por picos O eso es Pero seguramente han ido por picos Bueno pues aquí la gente, pues nada Se le iba a picar, a picar, a picar Como ya sabéis sacamos aquí el mineral metálico Del oligo, 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 jali, 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 jilimentos O como que se quiera que se llame esto Hicimos aquí una super construcción Bueno una mega programación de aquí del robot este Al cual le dijimos que bueno Pues con mano llena, mano vacía Ya lo visteis en la serie de la anterior Y si no lo visteis en la serie de la anterior Pues vais a la anterior y os enteráis Hay casos que me faltó un pequeño detalle Que no lo dejé con el bucle para siempre Que dije, no hará falta Pues sí, si hace falta Porque si no acaba con esto Y se acabó y no hace nada más Así que simplemente le puse el para siempre ¿Vale? Y como veis funciona a la perfección Una vez que llena uno Dice pues voy al otro No puedo, bueno pues quito, lleno Pues voy al otro No puedo, lo quito, lleno Con lo cual va a tope Así que hoy lo que vamos a hacer Es transportar todo esto de aquí Y lo vamos a acercar A esta zona de aquí He puesto ya aquí lo que viene a ser Un cofrecillo Bueno un cofrecillo No tres cajitas Para ser más exactos Me he planteado aquí un batallón de gente Por si necesitamos Porque quiero hacer muchas cosas Así que vamos a empezar con el primero Así, pum, ya está Tú vas a ser organización de Mineral 2 ¿Vale? El 2 va a ser el que nos lo acerque Ya le he puesto unas boticas muy ricas ¿Y qué más le he puesto? Y una antena Vale, pues entonces tú no ¿Ves? Al igual que te he dicho que tú sí Tú no Estos dos primeros tienen antena ¿Vale? Porque les quiero poner de... De cómo se llama De recuperadores ¿Vale? Entonces tú volvemos así Mineral ¿Vale? Mineral con mayúscula Para que sea machuche Machuche No, machiche Machocho Venga, ahí lo tienes Dos ¿Por qué? Porque yo lo valgo Ahora sí Como os iba diciendo Le he puesto las botas Para que le pueda poner algo Para que tuviese más hueco Pero nada, da igual No pasa nada Con esto no vale Así que nos vamos a venir por aquí Y vamos a coger del segundo ¿Vale? Vamos a coger del segundo Porque me gusta a mí Vamos a coger del segundo Y ya está Así el primero Siempre va llenando Siempre va llenando Siempre ahí tenemos Un algo Por el que dirán Venimos desde Mordor Mira ahí Mira, parece el simbolito De la wifi ¿Eh? Pim, 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 pim Ahí lo tenemos Mira cómo corre Y el otro cómo le sigue Sí, síguele, síguele Vamos a dar vueltas Hasta el infinito y más allá Bueno, pues le decimos Que coja aquí Ya sabéis A manos llenas Y que directamente Nos lo deje aquí ¿Dónde hemos estado aquí? Aquí Ahora, que igual que has corrido para allá Que me corres para el otro lado El caso es córese Es importantísimo Siempre Ya lo descubréis en la vida Bueno Dicho esto Mientras que va corriendo Os voy enseñando más cosillas El tema de los animales ¿Vale? Va perfecto O sea Lo que hicimos de Plantar aquí Con el excedente que plante aquí Una vez que lo tenga Pase aquí Siempre tengo comillita de sobra por aquí Va todo perfecto Tenemos aquí el estiércol a tope O sea Puedo implementar incluso las zanahorias Que sinceramente creo que Ahora mismo no da lugar No da lugar Así que va a tope ¿Vale? Lo que hicimos Funciona a la perfección Las gallinas van a su bola Con lo cual Venimos por aquí Vale, pues este ya ha llegado Lo he dejado por aquí Seguimos con lo nuestro Mineral para arriba Mineral para abajo Lo dejamos a manos vacía Lo hacemos para siempre ¿Hacía falta para siempre? Sí, porque si no No lo deja de hacer Y ya está Pues ya está Ala Y listo Pues ya está Este me va a empezar a traer Mineral para arriba Para arriba Para arriba Para abajo A lo cual nos venimos A la comida La comida la dejamos ahí Pendiente Hasta que Tuviéramos pues El mineral metálico Si no, no podíamos ampliarlo Al nivel 3 Al tier 3 Porque si hacemos un breve repaso Teníamos Los simples Luego los de nivel 2 Que ya necesitaban Troncos Y la comida que se hacía En estos lugares Para pasar al nivel 3 Necesitaríamos todas estas comidas Para poder hacerla De a nivel 3 Y poder Dar de comer A este pequeñín Que aparte de ser muy grande Lleva sin comer Yo no sé Cuántos capítulos Así que dicho lo cual Esperemos que el crack Ah mira Ya está viniendo por aquí Me traerás por lo menos 6 ¿No? 3 Es que claro Va de 3 en 3 Y uno 4 Vamos a tener que hacer un viaje A nosotros también Pero bueno Vamos a ir cogiendo Un bot ¿Vale? De estos que tenemos aquí A tope de power ¿Vale? Y tú vas a ser El constructor Vamos a ponerle de Minerales ¿Vale? Y a lo cual A este le vamos a ir poniendo A que Vaya llenando Los de aquí Como ya tenemos Alguno que otro ¿Vale? Pues le decimos Que tu crack Vas a venir aquí Vas a coger minerales ¿Por qué tengo una vara? O sea Por el amor de Jesus ¿Qué haces con una vara? ¿De dónde ha salido esa vara? A ver Ahora sí Vienes Coges un mineral ¿Por qué sigues teniendo una vara? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres con la vara? ¡Hace con la vara! ¿Qué haces? ¡Suelta la vara! Ahí está Vale Ahora sí Cogemos un mineral metálico Le decimos que lo coja Manos llenas Para que no se nos olvide Le decimos que busque cositas Búscame cositas Búscame cositas En esta zonita Yo creo que está bastante bien esta zona Como veis Ha recogido un poco Todo lo que había por aquí Y le decimos que a manos vacía Pues ya se confecciona esto Y para siempre Ahora Ya tenemos El constructor de minerales Todo el mineral que haya por aquí Lo va a poner Como no tiene más Pues no tiene más Y ahí teníamos uno de antorchas Y otro de arcilla Importantísimo el de la arcilla Pero mientras que van trayendo minerales Vamos a pasar a lo siguiente ¿Vale? Y es que aquí teníamos Un pequeño problemilla Con los paneles Y con los cuadrados ¿Vale? Básicamente que no dan abasto No dan abasto Y entonces tengo uno por aquí preparado Este va a ser para paneles Pero le vamos a cambiar Y vamos a poner primero para Cuadrados ¿Vale? Entonces esto que tienes aquí Lo vamos a borrar Y vamos a gestionar Este que ya tengo aquí Para cuadrados Y luego gestionaremos uno aquí Para paneles De momento para cuadrados Que es lo que más me hace falta Para fabricar paneles Porque los paneles Se fabrican con cuadrados Pero si no tengo cuadrados Pues no hay paneles Ya sabéis cómo funciona esta cosa Así que vamos a ello Cuatro balas Cuatro clavos Perfecto Pues venimos a las balas Ahí Venga Vente a las balas Me estoy poniendo malo Pero de gripe esta vez Espero que aguante Al menos la garganta Porque la nota ahí ¡Eh! Pero bueno Son cuatro hemos dicho ¿No? Vale Pues esto me lo vas a hacer Ojo cuidado ¿Eh? Esto me lo vas a hacer Cuatro veces Vale Me lo haces cuatro veces Con lo cual vienes Coges cuatro Con lo cual vienes aquí Y lo sueltas No me iba a hacer una cosa Iba a experimentar Iba a hacer Pero no Lo vamos a dejar Es fácil Es fácil y simple No nos digamos ¿Vale? Pues ahora Lo dejas aquí Y lo vas a dejar A manos vacías Es que no me hace falta Ni ponerle Que lo haga cuatro veces A manos vacías Vacíate las manos No quiero que tengas más Perfecto A lo cual necesitamos Por cierto Coger tres balos más Eso ha sido un fallo mío Perdonadme Vamos a coger tres balos más Ya me falta ir en los pulmones Y todo Madre mía Un día de esto Me dará un limaquillo Ahí me quedaré en el sitio Me recordaréis con cariño Y te anulo Vale Pues dejamos los tres palitos Y nos vamos a Por los clavitos Vale Quiero clavos mami Dame clavos Pues me vas a dar Cuatro clavos Vale Tengas aquí Esto y esto Lo sacamos Le ponemos Que esto me lo hagas Cuatro veces Eso es Con lo cual Vas a venir Otra vez aquí Pam A manos vacías Exactamente lo mismo Vale Cogemos esto Le metemos Ahora sí Cogemos esto Sacamos todo del bucle Esto me lo pones A tener las manos vacías A lo cual Harás esto Si yo cojo uno Y no cojo los tres Que me faltan Así voy por la vida ¿Sabéis? Así voy por la vida Coge otro más Coge otro más Ahí venga No seas tímido Vale A lo cual Necesitamos tres más Pon, 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 pon Quítate de ahí Que te sale el cuadrado encima Vale Entonces ahora Coges el cuadrado Y me lo llevas Tú Lo vas a hacer todo tú Todo tú Porque tú lo vales Eres un crack Lo coge el cuadrado Vamos a ver ¿Por qué? ¿Por qué me tangas? Hoy Hoy está rebelde el muñequito, eh Hoy está rebelde Lo coges Y lo dejas Si no es tan difícil Eso es Me quedo sin aire al hablar Es increíble Vale Entonces esto me lo vas a hacer Una vez ¿No? Construyes uno Uno Perfecto Vale Y todo esto lo vas a hacer para siempre A fabricar cuadrados Si queréis hacer una producción Bastante más rápida De estas cosas Es simplemente lo que hacéis Coges a dos robots En este caso Porque son menos Pero si no Puedes coger a más O lo que queráis Uno que coja varas A manos llenas Venga aquí Las deje A manos vacías Otro que coja clavos A manos llenas Las deje A manos vacías Y automáticamente Van a ir produciendo De Una media De dos Depende si le mejoráis La capacidad del bot Y demás Y así tenéis Alguien que vaya produciendo Muy rápido Muy rápido Y ya cogéis a otro Que los coja Y los lleva a la caja Y ya está Esto valdría para la mayoría De las cosas Dos, tres bots Gastarías más Pero lo hace todo súper rápido ¿Vale? Nosotros como vamos con la tranquilidad Y la calma Porque sabemos que hasta febrero No hay otra actualización Con lo cual yo creo que nos va a dar tiempo A hacerlo todo Incluso a decorarlo Y hacer todas estas cosas Bueno, más cosas Más cosas Vale, iba a hacer el de paneles Pero el de paneles Lo vamos a dejar de momento ¿Vale? Quiero que siguen el de cuadrados Y una vez que siguen el de cuadrados Ya haremos el de paneles Bueno, volvemos por aquí Porque aquí tenemos ya doce Con lo cual esto ya está prácticamente hecho Vale, necesitamos a alguien Que lleve arcilla La arcilla la teníamos abajo Vale, así que vamos a coger A uno de estos Tú, por ejemplo Eh, no, estos no Estos a partir de aquí ¿Vale? Tú vas a ser el constructor ¿No tenía uno de arcilla seguro? Bueno, si no lo tenemos Lo vamos a tener Vale, te vas a venir aquí Vas a coger arcilla de aquí A manos llenas Te vas a venir a Mordor Porque Mordor está muy lejos ¿Vale? Y vas a coger la arcilla A manos llenas Y vamos a poner otro constructor Ahí a tope Vale, vas a poner aquí A manos llenas Voy a, voy a ¿Cuánto necesita? Voy a aprovechar el viaje Ocho Vale, pues el primer viaje Lo vamos a hacer nosotros De gratis ¿Vale? Y me lo vas a dejar aquí Ah, aquí Aquí, aquí, aquí A manos vacías De esta manera tenemos Otro constructor de arcillas Este cuadrado Este cuadrado va a ser espectacular Vas a poder hacer de aquí De todo, o sea ¿Qué quieres hacer? Lo que sea, pum Lo pones ahí Y nos lo van a hacer Va a ser fantabuloso Vale, ponemos esto por aquí Le ponemos que más o menos Sea esta zona Y esto a manos vacías Para siempre Esto, esto, esto Esto, esto Ya no, me acuerdo cuando empecé Ahí ¿Y cómo es esto y lo otro y tal? Y venga, y dale, y dale Y dale, y dale, y dale Y calla Vale, él va a hacer otro viaje más Con el otro viaje que va a hacer Lo tenemos chachi Luego antorchas y palos Antorchas y palos Bueno, podemos poner Venga, gente Vamos a poner gente Total, si nos sobra aquí gente Venga, antorchas El constructor De antorchas Esto no lo tenía preparado No sé si quería hacer estas cosas Pero lo vamos a hacer Venga, antorchas Vamos a darle uso a las antorchas Trinca antorchas Antorchas para ti Antorchas para mí Antorchas para todos Que por cierto Tengo que antorchear Lo que viene a ser Todo el pueblo, ¿vale? Para que haya de noche luz Y esas cosas Intento no grabar de noche Para que haya luz Y esas cosas Pero bueno Y se vea mejor Pero si algún día Que me ponga ello Y antorche todo Pues directamente Empezaré algún día De noche Y esas cosas Para que se vea bonito Las luces Y yo creo que estará chulo Bueno, pues una antorcha Cuatro palos Mira, los palos de momento Lo voy a poner yo Vale, yo me quiero liar más La mano a la cabeza ¿Dónde están los palos? Voy a poner cuatro palos Vamos a terminar De hacer el primero Y con eso ¿Con qué podría poner? No, venga Ahí ya está Tenemos cuatro palos Trinca palos, trinca palos, trinca palos Venga, ven aquí Deja los cuatro palos Y con eso nos movemos Y el dieciocho ya Increíble Poco a poco Se va a ir llenando esto Así que vamos a ver Venga Vamos dejando palos Aquí está aquí Estoy esperando yo Y no le veo Aquí está aquí escondido Madre mía No le veía Yo aquí esperando Como si nada Bueno pues Tenemos ya El caldero Sí señor Nuestro primer caldero El cual vamos a llevar A la zona de comida Y Vamos a empezar por Venga Por las zanahorias Ya que tenemos Una superproducción Ahí de zanahorias Vamos a empezar Por las zanahorias Vale El tema es que hacen Las zanahorias Que es este plato Vale Y Ah bueno Claro Tenía un problema técnico Que es que Lo de las calabazas Tuve que quitarlo Con lo cual No tengo para hacer Uff Esto es un imprevisto Que no tenía yo en cuenta Vale Por lo mismo el caldero No lo probamos hoy Vale Porque no me he fijado yo Que teníamos esto Vale Pues como tenemos El imprevisto De las malas hierbas Lo que vamos a hacer es Voy a quitar Bueno La teoría es quitar Todos estos bots Y poner de los nuevos Pero vamos a ir poniéndose Estos por ejemplo A ver Para un momento Crack No para Y vas a reducirte Aquí Vale Ay Esta va a ser Que bonito Estoy dejando todo esto A ver Tú que vienes a plantar Me vas a hacer lo mismo Vale Esta zonita Me la acotas un poquito Eso Es buenísima Buenísima Y lo sabéis Buenísima Y lo sabéis Vale Tú igual Vamos a mover a todos estos Esto lo hacemos en un momento O sea que no os preocupéis Y ahora vamos a implementar Con todo lo que sabemos Con todo lo nuevo Que sabemos Vamos a hacer una mega esta Que vais a juntar O sea que ni Ni os lo vais Que no Vale Este ya está ahí Bien Y este Que no sé qué hace Planta calabazas Vamos a ver Que la vas a plantar Ah ¿Tiene esto aquí? Ah Porque Claro Busca pepitas Vale Sí bueno Pero Bueno Te lo voy a cambiar a ti Porque tal Pero Da igual que busque abajo Arriba Que donde sea Como no va a tener Vale Ya están todos más o menos cambiados Nos vamos a traer la palita Vamos a venir por aquí Vamos a quitar Ah bueno Esto tienen que Golpearlo ¿no? ¿Puedo quitar esto con la pala? Así de una Viene para acá Viene a ver Se hace de noche No puedes ¿no? Vale Necesito una guadaña Bueno Podemos una guadaña Venga Todo sea eso En un momento Hacemos O no No me hace falta Venga Lo dejamos ahí Luego lo quito Y ya está Y sin problema Lo quitaré luego Vamos a ello Porque si no Me lío Me lío Me lío Me lío Vale Vamos a ver Tú Crack Tú vas a ser Tú quién vas a ser Tú vas a ser El que El fabricante De semillas De malas Mierdas Vamos a poner Mierdas Mierdas Mira Ahí lo llevas Así Venga Me ha gustado Ahí lo llevas Semillas de llevas Mierdas Vale Pues Tú lo que tienes que hacer Es que te coma el tigre Vamos a ver Coges una azada Vale Vas a venir y coges una azada Y ya que me va a quedar Con una azada en la mano Pues ya luego podré quitar eso Coges la azada Crack Vale Atento Atento a esto Que se viene Coges la azada Ojito cuidado Ojito cuidado A manos llenas Vienes aquí Y es con pala No coges la azada Me he arrepentido Se me está yendo Se me está yendo Se me está yendo No os preocupéis Volverá Coges una pala Coges una pala Sí señor A manitas llenas A manitas llenas Dale ahí Dale ahí No Así sí Así sí Reservado Autonauta Está reservado Autonauta No puedo hacer nada más que él Vale Ahora sí Importantísimo La línea de fijación De auxiliar De la vida moderna De hoy en día Esto es una zona Un poco pequeña No os voy a engañar Vale Pero creo que podemos hacer Una superproducción En esta zona pequeña A tope O sea va a ser a tope Vale pues eso Esto me lo vas a hacer A manos vacías Y Y para siempre Fue un evento Ok Vale Ahora sí Vamos a coger a otro Que va a ser Tú por ejemplo ¿Vosotros tenéis chip? Sí Vamos con chip A tope Que le sobre Por si luego le cambio Y tú me vas a plantar Las semillas Plantas Semillas Mira tú me Tú me plantas Y las llevas Hoy va a ser El día de las llevas Bueno pues tú las llevas Ahora busco una semilla Eso es Ahora que tengo Un pequeño ligero Es que ahora mismo No tengo muchas semillas Pero lo solucionaremos Vale Tú haces así Tú haces así Tú coges esto A lo que viene será Manos llenas Y las plantas Porque nosotros lo haremos Ya está Así Tú las coges Y las plantas No hace falta que vayas A ningún lado Ahí ya está Ahí lo tienes A manos vacías Para siempre Ya tenemos la producción De pim pam pum Pim pam pum Pim pam pum Planta coge Planta coge Planta coge Planta coge Aprovechando que tenemos esto Vamos a tapar este huequito Vamos a tapar el siguiente Vale Aquí estos se lanzan Ah mira Aquí están las calabazas Ah que bueno Aquí están las calabazas No tienes pala Pues vete por una pala No tienes pala Vale Y te enfurruñas No tienes pala Y te enfurruñas ¿Tú por qué tienes que tirar Una pala? Caraca Buscar tierra Que haya más cerca Y utilizar objetos En la mano Ah Vale Bien 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 Perfecto Claro A ver Tú deja esto aquí Anda Vale Y claro Es que le he puesto Que haga lo que no tiene que hacer Entonces tú Lo que tienes que hacer ahora Con 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 semillas en las manos Te voy a poner una semilla Que me ha cogido con la pala Y claro Con la pala No tienes que cogerme nada Caraca Y lo que tienes que hacer es Plantar Tiene que ser Vamos a ver Esto es un ¿Me estás tomando el pelo o qué? Ah Con el botón derecho Vale Ahora sí Ahí Ahora sí Ahora sí Se me ha liado Se me ha liado Se me ha liado Pero nos hemos centrado No pasa nada Ahí lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo sabe Lo sabe Lo sabe Lo sabe Lo sabe Tú y lo sabe El otro Ahora sí A mano vacía Está Para siempre Ahora sí Planta Llevas Ahí lo tienes Muy bien Ya está Ahora Coge esto Tapa esto Perfecto Vale Guardas esto Coges esto Coges esto Coges esto Dejarlas ahí Y que jueguen con ellos Ellos si quieren ¿Eh? ¿Y esa? Ahí Vale Entonces Este las quita Este las planta El otro las quita El otro las planta El otro las quita Y otras planta Ok Y cuando haya un super excedente Lo que voy a hacer es que las lleven aquí ¿Vale? Así que de esa manera Bueno pues ya sabéis como va a ir lo siguiente Mientras graba Ahí del tirón A ver Graba, graba Ahí lo tenemos Vale Pues mientras graba Lo que voy a hacer es Eh Poner a uno que Cuando ya haya plantado todo esto Que coja el excedente Esto me lo voy a llevar Que me vendrá bien Bueno pues lo que vamos a hacer aquí es Cogerlas a mano llena Ya sabéis Y llevarlas a la caja Una vez que las lleve a la caja Y ya tengo aquí una buena producción Lo que voy a hacer Es básicamente como en la hierba ¿Vale? Me plantearé en tener otra zona de malas hierbas Ya que vamos a necesitar muchas ¿Vale? Una zona un poco más grande En la que la producción sea bastante más grande Con lo cual De de sobra Bueno O incluso no Mira Lo vamos a hacer mucho mejor Pondré aquí una caja ¿Vale? Eh Haremos así Pondré aquí Una señora Caja ¿Vale? Abriré aquí un huequito Para que sea más fácil Y otro aquí Para que quede más estético Y lo que haré es Guardar todo en esta caja Y cuando En esta caja esté llena Pues lo que haré Es que lo lleven aquí Entonces aquí haré Una mega producción A tope Y cuando vayan llenando Vayan llenando Vayan llenando Vayan llenando Vayan llenando Pues Que se las lleven para allá Y así de esa manera Siempre va a haber aquí Con lo cual Si aquí me quedara Por algún casual Sin hierbas Pues directamente Cogería de aquí Volvería a plantar Y no habría ningún problema Básicamente lo que hicimos Con las zanahorias Y con lo que hemos hecho Como gollón de cosas Así que espero Que os haya gustado En el próximo capitulillo Si o si Nos meteremos con la cocina Intentaré poder agrandar Un poco esto Tenerlo más organizado Traer más cosas Todavía tenemos que darle Mucha caña Al tema de las telas Y demás Quiero hacer Las carretas estas Las modernas Las carretas modernas Que las tengo aquí pendientes Ya puedo hacerlas Tengo todos los paneles Las estructuras Las ruedas Los ejes Las palas Tengo todo Con lo cual También nos meteremos con eso Nos meteremos con muchas más cosas Ya lo veréis En el próximo Más Adiós Adiós